Escudo y Adarga Esperanza mía, castillo mío En ti yo confiaré Porque en cada batalla Tú peleas por mí Aunque se levanten contra mí Mi firme salvación está en ti A quien he de temer En lo más secreto de tu presencia Ahí me esconderás Porque en cada batalla Tú peleas por mí En cada batalla Tú peleas por mí En cada batalla Tú peleas por mí Cuando clame a ti Me responderás Y si llego a caer Tú me levantarás Eres mi buen pastor Nada me faltará Tu amor es para siempre Y no se agotará Cuando clame a ti Me responderás Y si llego a caer Tú me levantarás Eres mi buen pastor Nada me faltará Tu amor es para siempre Y no se agotará Y cuando clame a ti Me responderás Y si llego a caer Tú me levantarás Eres mi buen pastor Nada me faltará Tu amor es para siempre Tu amor es para siempre Y no se agotará Oh, tú peleas por mí Oh, tú peleas por mí En cada batalla 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 Tú peleas por mí Oh, 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 oh Tú peleas por mí Tú peleas por mí Tú peleas por mí En cada batalla, 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 tú peleas por mí Oh, Papa, Padre Ama, Padre Oh, Papa, Padre Siempre estás conmigo Oh, Papa No lado estoy de ti Oh, Papa Me sustentes con tu amor Oh, Papa, Padre Eres mi buen pastor Oh, Papa, Padre El día no estoy de ti Oh, Papa Ama, Padre Y cuando clamo a ti Tú me responderás Y si llego a caer Tú me levantarás Eres mi buen pastor Nada me faltará Tu amor es para siempre Y no se agotará Y cuando clamo a ti Oh, me responderás Y si llego a caer Tú me levantarás Eres mi buen pastor Nada me faltará Tu amor es para siempre Tu amor es para siempre Y no se agotará Y cuando clamo a ti Oh, me responderás Y si llego a caer Tú me levantarás Eres mi buen pastor Nada me faltará Tu amor es para siempre Y no se agotará Y no se agotará Tú peleas por mí Tú peleas por mí En cada batalla 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 Tú peleas por mí Y no se agotará Tú peleas por mí Y no se agotará Tú peleas por mí O la principal